Ahora avanzamos con otro tema, nos referimos a algo un poquito más alegre, más de color se puede decir. En Córdoba se vio que músicos se acercaban a los hospitales para justamente brindar un poquito de esta música que hacían y alegrar a los chicos que se encontraban internados en aquel hospital. Acá en Comodoro tenemos a los payamédicos que se forman arduamente para también llevarle una sonrisa a los pequeños que se encuentran en el hospital regional. Muy bueno lo que hacen, porque uno en estos momentos que está así en un hospital con un familiar enfermo, es un poquito de distracción. Es un momento que uno se distrae, o sea, de ver que andan así. Y es bueno que a todos los pacientes o enfermos que están así medio bien, que vayan, les hagan su voluntad, una sonrisa. Son muy divertidos, la primera vez que veo esto, y sí, son especiales. Es un buen aporte para una situación como esta vez, la de estar en una sala de espera. Sí, la verdad que sí. Así que, gracias a ella por hacer su trabajo así. El segundo grupo que se formó en esta ciudad de Comodoro, Río Davia, después de tres fines de semana de hacer las formaciones prácticas, hoy era el momento de empezar a realizar todo eso que aprendieron en el curso, ya el paso formal al ingreso a la actividad. Ahora, ahora en el mes de octubre, va a ser la parte teórica. O sea, hoy culminamos la parte práctica, que le da paso formalmente al ingreso de la gente nueva, de esta gente nueva que empezó a formarse con las payas prácticas acá en el hospital. A este hospital, que la verdad que estamos muy contentos, muy agradecidos por todo el personal médico y por la dirección. La verdad que se han portado con nosotros de una manera para destacar el respeto que nos reciben, el amor y sobre todo la confianza que nos tienen, porque bueno, sabemos que estamos en un hospital. Si bien tenemos experiencia, somos una ONG que viene trabajando desde el año 2002 con esta temática. Acá en Comodoro, Río Davia, este es el segundo año de actividades, una actividad nueva dentro de lo que es Comodoro, Río Davia. No en la provincia, que ya estamos hace siete. Pero bueno, muy agradecidos por todo el respaldo que nos dan y a la espera de poder colaborar con lo que la institución requiera.